Paso al último punto. Los frutos de la esperanza cristiana. Estamos hablando de esperanza y sería desesperanzador si termináramos este retiro con los enemigos de la esperanza. Es importante renovar y recordar constantemente las motivaciones que nos animan a seguir esperando, a purificar nuestra esperanza, a ensanchar nuestra esperanza. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué acoger y cuidar la esperanza que se nos ha dado? ¿Cuáles son los frutos que esperamos? No se trata ahora de mencionar todos los frutos de la esperanza porque no terminaríamos en toda la mañana. Hoy me voy a centrar en las que a mi juicio son más significativas. En primer lugar, la alegría. Vivid alegres en la esperanza. Romanos 12.12 ¿En qué se fundamenta la alegría cristiana? El cristiano no es aquel que se alegra porque todas las cosas le vayan bien. Y es verdad, muchas veces, ¿qué tal estás? Alegre, contento, fíjate, todo me va bien, esto va bien, todo aquello va bien. En fin, el cristiano no es aquel que se alegra porque todas las cosas le vayan bien, o todos le consideran y le aceptan, o porque todas sus expectativas se van cumpliendo. Estas serían falsas esperanzas. O se siente realizado en aquello que hace. En este peligro podemos caer en nuestro ministerio. Me siento pleno sacerdotalmente porque esto, a lo cual se me ha encomendado, me realiza como persona, me gusta, y entonces estoy alegre. Aquello que se me ha encomendado no me gusta tanto, entonces mi alegría desaparece. La alegría cristiana está relacionada con la esperanza que descansa en Dios, porque viene de Él, es Él. Por eso no es un sentimiento, es una presencia. Lo contrario a la alegría, no es el sufrimiento. Y aquí, muchas veces nos equivocamos. Creemos que no es posible vivir la alegría en el sufrimiento. Lo contrario a la alegría, no es el sufrimiento, sino la tristeza. Nuestra esperanza pasa por la cruz, pero a la vez participa del poder y la fuerza del resucitado. Me acuerdo como un sacerdote una vez me contó una anécdota que... Y a mí me ha ayudado mucho. Decía que su hermana tenía una frase que a él le ayudaba mucho. Por ello, el cristiano, el sacerdote, es aquel que en medio del sufrimiento sabe esperar. Porque espera en la promesa de Jesús. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Juan 16, 20 Es en esos momentos cuando tenemos que elevar nuestra plegaria a Dios. Yo sé, Señor, que esta tristeza cambiará en alegría. No sé cómo, pero lo sé. Es la alegría en la esperanza. Y el signo de todo ello es la paz. Si en los momentos de sufrimiento y de oscuridad vivimos una paz interior, tenemos la semilla de esa alegría. Por todo ello, es importante el aprender a discernir la verdadera alegría de la falsa alegría. Y nos jugamos mucho en esto. No toda alegría es verdadera. A veces intentamos comprar la alegría del mundo. Y aquí está la base del consumismo. Intentar comprar la alegría del mundo. Intentar comprar la alegría del pecado porque el maligno nos promete aquello que nunca nos puede conceder. Nos ofrece una falsa alegría. Y así nace dentro de nosotros un vacío interior que nos lleva a una tristeza. Solo la alegría que nace del encuentro con el resucitado es capaz de llegar a los anhelos más profundos de nuestro corazón. Segundo fruto. La comunión. La persona esperanzada vive abierta, confiada, abierta a Dios y a los demás. La persona que desconfía desconfía constantemente en los demás difícilmente podrá llegar a confiar en Dios. Y la persona que desconfía de Dios difícilmente podrá llegar a confiar en los demás. La persona sin esperanza se encierra en sí misma o en un grupo reducido constituido a su imagen y semejanza. La persona que no espera nada es incapaz de valorar y percibir a los demás como un don. Considera que no le pueden aportar gran cosa a su vida. Corre el riesgo de aislarse y llegar a una situación desesperada. Es muy difícil levantarse, salir del egoísmo, luchar contra las tentaciones cuando estamos solos y aislados. Perdemos fácilmente el sentido de la realidad y la claridad interna. El sacerdote de esperanza es sacerdote de comunión. Nace de la iglesia y hace de la iglesia casa y escuela de comunión, como decía Juan Pablo II. En medio de las dificultades y divisiones el sacerdote de esperanza es capaz de continuar trabajando cada día por la unidad. En medio de las dificultades y divisiones el sacerdote de esperanza es capaz de continuar trabajando cada día por la unidad. Tanto en su comunidad cristiana, en la parroquia, en el presbiterio, con sus compañeros sacerdotes en la diócesis. Trabaja por la unidad. Su estímulo y su fuerza no son los logros ni los grandes avances, sino el espíritu del buen pastor que conoce a cada oveja y da la vida por ellas. En el pasaje de Maús los dos peregrinos cultivaban una esperanza solamente humana que ante la muerte del Señor se desintegraba totalmente. Fueron testigos de una derrota que no habían ellos pronosticado. Así comenzaron una huida abandonando la comunidad y comenzando un camino personal e individual. ¿Cuántas veces en la vida hemos esperado y nos hemos decepcionado? Las decepciones nos llevan a la desconfianza, a encerrarnos en nosotros mismos, a dar riendas sueltas a las tristezas y a huir. Pero Jesús discretamente se acerca, camina junto a nosotros y consigue devolvernos la esperanza. Una esperanza que nos impulsa de nuevo a abrirnos a Dios y a los demás. La esperanza nos lleva a la comunión, a ser colaboradores de uno de los deseos más profundos de nuestro Señor. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Juan 17, 21. El tercer fruto la conversión El Papa Francisco en su última exhortación apostólica Cristo vive recuerda a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios que el que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos consuela es alguien que vive. Poco podríamos avanzar si sólo nos fiáramos de nuestras fuerzas. El que nos transforma es Cristo. Si Él vive, eso es una garantía de que el bien puede hacerse camino en nuestra vida. Entonces podemos abandonar los lamentos y mirar adelante porque con Él siempre se puede. Cualquier otra solución sería débil y pasajera. Quizás servirá para algo durante un tiempo y de nuevo nos encontraremos desprotegidos, abandonados a la intemperie. Con Él, en cambio, el corazón está arraigado en una seguridad básica. Cuando las cosas van demasiado bien en nuestra vida, no podemos caer en la tentación de autoconvencernos de que mi vida es siempre monótona. Si todo va mal, no caigamos en la tentación de afirmar o de negar que en mi vida nada puede cambiar. Que no hay nada que hacer. El que nos transforma verdaderamente es Cristo. y termino en cuarto lugar la oración. Podríamos decir que la oración es hija de la esperanza. El que ora espera en Dios y se abre a Dios y a la vez el que espera reconoce su debilidad y ora poniendo su confianza en el Señor. Esta relación tan estrecha entre la esperanza y la oración nos podría ayudar a realizar una pequeña revisión en nuestra vida. Santo Tomás afirmaba que la oración no tenía fácil entrada ni en el desesperado ni en el presuntuoso. El desesperado no ora porque no espera nada y el presuntuoso tampoco ora porque cree que tiene en sus manos conseguir lo que desea o necesita. Entre la desesperación y la presunción encontraremos el camino de la esperanza. La confianza en Dios es característica fundamental del hombre justo. Será como el árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces a la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas permanecerán lozanas. No se inquietará en año de sequía ni dejará de dar frutos. Jeremías 17 7-8 La oración fortalece al mismo tiempo la confianza. El cardenal Albert Vanuat tiene un comentario precioso de la oración de Jesús en el huerto. Dice así Del noble instinto vital de Jesús brota un grito que se expresa en la plegaria Padre si quieres aleja de mí esta copa de amargura. Pero la oración de Jesús se transforma y transforma y transforma el grito y lo convierte en aceptación confiada pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús transforma el grito y lo convierte en aceptación confiada. El sacerdote de esperanza es sacerdote de oración y a su vez el sacerdote que ora es sacerdote que espera. Concluyo. Anay Maiteok queridos sacerdotes estamos llamados a ser testigos y sembradores de esperanza así podemos leer en la primera carta de Pedro estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros 1 Pedro 3 15 Quisiera concluir esta pequeña charla con el cántico de Habacuc que tantas veces lo hemos orado. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo yo exultaré con el Señor me gloriaré en Dios mi Salvador. Piku onduak es du pikurik esta man